Y con el objetivo de garantizar la salud de los veraneantes, autoridades de gobierno inspeccionaron restaurantes del Puerto de la Libertad. Como parte del Plan Verano 2018, personal de salud y de la Defensoría del Consumidor prestan su servicio en más de 80 puntos turísticos, entre ellos el Puerto de la Libertad, en donde realizaron una inspección en restaurantes para verificar que los proveedores de alimentos cumplan con las normas de higiene requerida. La mayor parte de todos los establecimientos, tanto formales como también informales, cuentan con un manejo adecuado de las disposiciones de buenas prácticas de manufactura. Como usted podrá observar, la mayor parte de los establecimientos cuentan con redesilla, los operadores de alimentos, tienen también a disposición el gel antibacterial para que lo pueda usar el público y también los manipuladores de alimentos. También cuentan con una credencial que les ha sido otorgada por el Ministerio de Salud. Vale la pena señalar que esas credenciales son importantes porque eso indica que ese personal ha tenido todo el adiestramiento, pero también los exámenes sanitarios necesarios, de laboratorios necesarios para asegurar que estas personas están libres de cualquier enfermedad, de tal suerte que le puedan garantizar a los consumidores una mayor seguridad en el consumo. También hemos observado una buena presencia de establecimientos con el permiso que da el Ministerio de Salud, el permiso de funcionamiento. Durante el plan se han realizado 499 inspecciones, de las cuales el 61% de los establecimientos cumple con las disposiciones de ley. Los encargados de los restaurantes aseguraron que se han sometido a un proceso de capacitación para la correcta manipulación de alimentos. Si nosotros nos unimos con la unidad de salud a hacer una capacitación, ellos nos dan una capacitación donde nos enseñan cómo poder separar cada cosa, porque hay algunos clientes que son alérgicos, entonces por eso nos enseñan a separarnos, cómo darle un buen servicio al turista. Sí, en las capacitaciones casi tenemos 4 o 5 al año, que nos enseñan cómo manipular alimentos, qué tenemos que hacer, separar los alimentos de los precocidos, los crudos, donde son mariscos, donde son pollos, donde son carnes, todo eso tiene que estar separado para que no haya contaminación o cruce de alimentos. Tratamos la manera de estar al pie de la letra IVA, por lo menos ahorita ustedes pueden verificar que anda siempre el Ministerio de Salud, verificando para salvaguardar, pues la, cómo se llama, que los alimentos estén bien, actos para consumo humano, para que los veraneantes no se nos vayan a enfermar, eso siempre lo hemos tenido nosotros. Toda variedad de cocteles, ceviches, están bien fresquitos, bien higiénicos y todo preparado del día. Nosotros el producto lo procesamos a diario, entonces el producto se mantiene fresquecito, entonces por eso que la calidad del producto es excelente. Las autoridades de salud y defensoría del consumidor han capacitado a 2.469 proveedores de alimentos, de los cuales 1.269 son del Departamento de la Libertad.